Hola, amigos de Comscope, amigos de Comscope en América Latina, me da mucho gusto dirigirme a ustedes. Mi nombre es Pepe Bonilla y he de decir que reingresé a Comscope hace poco más de 18 meses. Desde hace algunos días he asumido un nuevo cargo dentro de nuestra organización. He sido nombrado como líder para América Latina del equipo de Systems Engineers. Y bueno, haciendo un poco de historia, quiero comentar con ustedes que inicié en la industria hace poco más de 20 años, precisamente como un System Engineer, como un ingeniero de soporte técnico. Desde el principio de mi carrera he estado conectado tanto con temas de tecnología como con temas de desarrollo de negocios, con temas comerciales, siempre en el mundo del cableado estructurado y de las redes de acceso. Entonces, en este rol, pues me ha tocado desarrollar o desempeñar actividades que me han permitido conocerlos a todos ustedes de manera muy cercana. Particularmente en aquel tiempo donde fui responsable del desarrollo de mercado para los equipos de prueba utilizados para la certificación de esos sistemas de cableado que vendemos en Comscope. Así que, gracias a esa experiencia, fue que aprendí mucho sobre la ingeniería de los proyectos de infraestructura de redes de acceso. Ahora, regresando a lo que recientemente he venido llevando a cabo dentro de Comscope, he tenido el rol como responsable para América Latina de nuestro programa Comscope Partner Pro Network. Y es gracias a ese rol que he tenido oportunidad de conocer y de convivir con muchos de ustedes, nuestros Solution Providers y también nuestros distribuidores. Y así que, gracias a esta labor, es que he interactuado tanto con aquellos Solution que pertenecen a nuestro mundo de infraestructura como con aquellos que pertenecen al mundo de Comscope Networking. Y en este nuevo rol que ahora asumo, he de decir que estoy agradecido por la oportunidad. Así que, gracias a Ernie Peacons, Charlie Morrison, Ed Solís y Gustavo López y a todos mis colegas dentro de Comscope que han visto con bien el que yo asuma este rol y esta responsabilidad. A todos ellos, gracias. Y para hablar un poco de lo que es mi nueva responsabilidad, quiero compartirles cómo es que está conformado el equipo de Systems Engineer de infraestructura para Comscope en América Latina. Yendo de norte a sur, he de mencionar primero a mis colegas Domingo Hernández y Federico Villegas, quienes se encargan de atender el mercado en México. Después, en la región del norte de América Latina, está mi compañero y amigo Juan Carlos Riveros. Él, con sede en Colombia, atendiendo la región norte de América Latina. Después, en Brasil, está nuestro querido amigo brasileiro, Luis Domínguez. Y por último, en la región sur, uno de nuestros Systems Engineers más nuevos en nuestra organización, Lucas George. Con ellos, más un grupo en desarrollo y en crecimiento de ingenieros en formación, estaremos dando apoyo a todos los requerimientos que ustedes tengan para nosotros como Systems Engineers en Comscope. Ahora, ¿qué rol tenemos? ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad como Systems Engineers de infraestructura? Bueno, pues se trata precisamente de conocer más, de incrementar nuestro conocimiento alrededor de nuestros productos y tecnologías y también de compartir ese conocimiento con ustedes, nuestros Solution Providers, nuestros distribuidores y también con nuestros clientes. Y esto tiene como objetivo agregar valor en todos nuestros procesos de especificación y venta. Por lo tanto, nuestra labor es ayudarlos a crecer nuestros negocios, elevando el posicionamiento de nuestras soluciones e incrementando el número de proyectos que en conjunto ganamos. Por lo tanto, trabajaremos en conjunto con ustedes para difundir los beneficios que para nuestros clientes representa contar con infraestructura de Comscope en sus redes y centros de datos. Y para esto, con mucha frecuencia, nos escucharán hablar sobre temas como Systemax, InVision, Categoría 6A y el amplio portafolio de soluciones de fibra óptica que ponemos a disposición de ustedes y de nuestros clientes. Ahora, como lo comenté, en el rol que venía desempeñando en Comscope, he tenido el privilegio y la oportunidad de colaborar de manera muy cercana con muchos de ustedes. Y así que espero que esa colaboración se mantenga para seguir llegando al mercado de manera contundente y lograr que nuestros negocios crezcan. Los invito entonces a que mantengamos una comunicación continua. Y bueno, hablando de comunicación y de la temporada del año en la que nos encontramos, quiero desearles a todos ustedes que tengan un exitoso 2021 en el cual logren, sin duda, éxitos trascendentes. Cuídense mucho, gracias por su atención y quedo a sus órdenes.